Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Vamos a empezar a enseñar por orden alfabético la colección de PSP, PlayStation Portable. Y vamos a meter los juegos japoneses, también por orden alfabético, que ha sido un curro. Tengo especial interés en que veáis esta colección de PlayStation Portable, porque vais a ver un montón de juegos que seguramente no conozcáis. Tiene un catálogo tremendo, obviamente no es una colección completa, faltan unas cuantas cosas, pero está yo creo que casi todo lo más importante. Y también hay muchos juegos japoneses que no salieron en Europa. Me he tomado la molestia de meter los juegos japoneses. A ver, os comento. Vamos a coger uno cualquiera. Los juegos de PSP, al solo tener, digamos, un canto, a diferencia de los de CD, por ejemplo, de PlayStation 1, que tienen dos cantos, normalmente los japoneses ponían el nombre en japonés y el nombre en occidental. Pero al tener solo un canto, solo viene el nombre en japonés. En este concretamente viene en caracteres occidentales, pero no es lo normal. Entonces es bastante complicado buscar los nombres de los juegos japoneses, pero me he tomado la molestia. Por ejemplo, aquí se ve que viene en japonés. Pero bueno, vamos a enseñar los de 50 en 50. Están, digamos, ordenados todos, los japoneses, las ediciones coleccionistas, etcétera, etcétera. Y empezamos por los juegos que empiezan por número. Entonces el primero sería The Third Birthday, que es de la saga Parasite Eve, aunque no lo ponga. Y esta es la edición Twisted, que tiene diferentes extras, un libro de arte y no sé qué. Empezamos fuerte, obviamente, el primer juego. Un juego exclusivo de la saga Parasite Eve, de Square Enix, The Third Birthday. Seguimos con Seven Wonders of the Ancient World, un juego de puzzle de unir las típicas piecitas de colores. Las siete maravillas del mundo antiguo. Bueno, empezamos ya con los juegos japoneses. Este es Seventh Dragon 2020, edición The Best. Edición The Best sería lo que serían los Platinum en Japón, que se caracterizan por tener el cantito este arriba amarillo y aquí pues amarillo también. Y luego el UMD, si nos fijamos, es normal y el manual es normal. Este juego es de Sega. Este es Seventh Dragon 2020. Viene con un pedazo de manual a color. Y salió uno en 3DS. Que no habían salido más de esta saga aquí en Europa, pero el de 3DS creo que sí salió. Más juegos japoneses de 5PB o 5PB, Eleven Eyes, Crossover. Os digo que van a salir muchos juegos japoneses que no han salido en Europa. Aquí sí me puse el nombre. Voy a ver que muchos tienen Posit. Os lo leo, porque algunos son un poco complicados. 24, o sea, 24. 24, Ginokane to Cinderella, Halloween Wedding. Pues Cenicienta en la boda de Halloween. Título pues bastante curioso, pues para una visual novel parece que es. Vamos con el juego de 50 Cent Bulletproof G-Unit Edition. Este juego para PSP vemos que es diferente porque el de PlayStation 3 era un shooter y este parece, o por las screenshots, como si fuera en plan beaten up. Bueno, esta es la versión americana que pone la AMD Mature, del calificativo de edades. Y luego tenemos la versión española, así. Su música, sus vídeos, su juego. Ahí está el rapero 50 Cent repartiendo. Vamos con un exclusivo que es 300 March to Glory. Curioso, que es una película que fue muy popular. Tuviera juego en PSP y no en las consolas de sobremesa. Y os digo que PSP os va a sorprender mucho el catálogo. No dejéis de ver los vídeos. Yo no lo suelo pedir, pero por vuestro bien no dejéis de ver esta serie de PSP. Ya no lo digo más. 428 Furasareta Shibuya D. Este es el famoso Shibuya Scramble que ha salido ahora en Play 4, pero que salió originalmente en PSP y salió en Wii en Japón y salió en un montón de plataformas. El juego de Spike Chanshoff, una visual novel con actores reales que tiene una historia de misterio con diferentes finales. Y fijaros que había salido en PSP, ya el Shibuya Scramble. Seguimos con una edición coleccionista que es el Axel World. Hace poco salió en PlayStation el Axel World vs. Short Art Online, pero estos Axel World anteriores no salieron de Japón. Este traía un DVD, un libro de arte. Aquí se ve porque viene el contenido a la vista por el lateral de Van Preston. Vamos con los Ace Combat. Ace Combat X, emboscada en el cielo, o Ace Combat X. La saga de Nanko, de combate aéreo. Luego lo tenemos en versión Essentials. Vais a ver que en PSP, aparte de las ediciones normales, primero salieron ediciones Platinum, pero después salieron ediciones Essentials. Essentials sería lo mismo que Platinum, pero al principio eran Platinum y luego pasaron a Essentials. Que tiene el lomo este como naranja con los circulillos. Ya saldrán ahora juegos Platinum y veremos la diferencia. Luego está Ace Combat Joint Assault. Salieron dos Ace Combats. Tenemos el Joint Assault, versión japonesa. Y el Emboscada en el cielo, que en Japón se llama Skies of Deception. Que lo tenemos en versión The Best. Hacimos con Activision Hits Remixed, más de 40 clásicos de Activision que salieron en Atari, por lo que veo. Algo más que éxitos clásicos. Pues el Pitfall, River Raid, Stampede, Chopper Command. Vamos a ver que hay mucho recopilatorio de juegos antiguos en PSP. Y muchos que no salieron en Europa, pero esos apenas tengo porque son juegos muy caros. Me refiero a los recopilatorios, por ejemplo, de Parodius, de Salamander, de Twinbee, recopilatorios de PC Engine. Esos no los tengo porque son caros en Japón. Un Afterburner exclusivo de PSP, el Black Falcon. La saga de SEGA, de arcade, aéreo. Siente velocidad de vértigo. O Afterburner, Black Falcon. Vamos con unos juegos de un grupo de idols japonés. AKB1-AKB1-48 o algo así. Aquí lo veis. Y nada, son juegos del grupo este que son un montón de chicas cantando. Pero cuando digo un montón, son un montón. Tenemos cuatro diferentes. Aquí ven las idols japos. Habíamos visto uno. Vemos otro. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Aquí nos dan su amor, sus corazones. Estas chicas japonesas que son un porrón. No es que sean cinco o diez. Es que son treinta. Es una burrada de grupo. Bueno. Alien Syndrome, de SEGA. También tuvo su versión PSP. Solo hay una forma de conseguir un lanzallemas PB1. Ganárselo. Juego de acción. Matamos, pues, bichos alienígenas. Insectoides, larvas, etcétera, etcétera. Alien vs Predator Raiken. El juego oficial de la película. Este me da que también solo salió en PSP. Y os digo que, bueno, dije que no iba a decirlo, pero que el catálogo de PSP mola mucho. Este es un juego de sierra. Vamos con Ubisoft y sus Animals. Tenemos Animals, una familia de dogs. De dogs. Y Animals, una familia de hamsters. Sí, sí, con Z, todo. Animals, hamsters y dogs. Cuida a tu pequeño hamster y por primera vez cría a tu propia familia de perro. Bueno. En versión Essentials. Bueno, para los peques. Para que cuiden bichini. Juego japonés. Another Century Episode Portable. De Van Presto. Pues, batallas de mechas o de acción. Más bien arcade que aventura. De Van Presto. Pero aquí pone que lo edita Bandai Namco. Juego que salió, o saga que ha salido en PS2, en PS3. Desconozco si habrá salido en PS4 porque estoy un poco perdido de los juegos japoneses de PS4. Vamos con Blue Exorcist. Que viene por la A porque en japonés es A.O. no Exorcist. Gengoku no Labyrinth. Y esta edición especial es la Blue Flame Box. Los hermanos exorcistas. Que son hijos del demonio. Pues aquí luchando contra los bichos de turno. Por aquí lo pongo por aquí. Porque las ediciones especiales van a parte. Vamos con los monos de Ape Escape. Ape Academy. A hacer el mono. La saga por mí siempre me ha gustado. Me ha hecho mucha gracia. Muy divertida. La saga de los monitos de Sony. Ape Escape. En este caso Ape Academy. Academia de simios. Sería, ¿no? Ape. Más bien que mono es simio. Mono es monkey. Y Ape Academy en Essentials. Y luego Ape Escape P. P obviamente es de Portable. Hacer el mono ponen otra vez. A ver. Hacer el mono. Hacer el mono. Sí. Hacer el mono. Pusieron la misma frase en los dos juegos. Se podían haber currado algo diferente. Bueno. Juego de plataformas de acción. En el que tenemos que cazar los monos. Con diferentes artilugios. Y muy muy divertido. Una saga que a mí siempre me ha encantado. Vamos con otro juego japonés en edición coleccionista. Que esto tiene un nombre bastante curioso. Es Arcana Famiglia. La historia de la Arcana Famiglia. Y además viene aquí en perfecto italiano. La historia de la Arcana Famiglia. Pues nada. Todos estos juegos me imagino que están basados en mangas o animes. Pero este concretamente no me suena de verlo por aquí. Igual vosotros conocéis a la Arcana Famiglia. Si la conocéis. Pues decid algo. O callad para siempre. Hacemos con Archer McLean's Mercury. Juego de puzzle. En el que somos como. No voy a decir una bola. Sino una masa de mercurio. Que vamos por ahí por los puzzles. Vamos con la saga Armored Core. De los amiguetes de From Software. Tenemos Armored Core 3 Portable. Son batallas de mechas. Esta es versión japonesa. Armored Core Formula Front Extreme Battle. Esta sí es versión española. Distribuye 505. Pero es de From Software. Armored Core 4 Portable. Armored Core Formula Front. Armored Core Formula Front. Versión japonesa. Entiendo que es el mismo juego. Y lo tenemos también en versión Essentials. Eh, The Best. Que diga The Best. El japonés The Best. Army of Two. The 14th Day. El juego este de cooperativo. De los dos que... Estos enmascarados. Que van matando a todo el mundo. Ayudándose. El juego que salió en PlayStation 3. Y lo sacaron también en PCP. En PCP, pues, digamos, recogió tantos juegos como de PlayStation 2 como de PlayStation 3. Al estar, digamos, su ciclo de vida entre las dos consolas. Y luego los exclusivos, obviamente. Asphalt 2. Urban GT. Y juegos que compartió que solo salían en portátiles. Compartió juegos también con DS, por ejemplo. Incluso con Wii. Bueno, ya lo íbamos viendo. Eh, vale. Juego de carreras y así un poco de tuning. Aquí salen unas mozas. Que esto ahora mismo no podría salir porque estaría mal visto por las feministas. Asphalt Urban GT 2. Astro Boy de videogame. Aprovechando que se hizo una película de animación de Astro Boy. Que tiene más años que la rasca. Pues sacaron también juego. Vive la película. Conviértete en Astro Boy. Vamos con Assassin's Creed. Que sacaron el Assassin's Creed Bloodlines. Un Assassin's Creed también exclusivo. Conviértete en un maestro Assassin en tu PSP. Desbloquea contenido extra al conectar la PSP con la PS3. No, no lo sabía yo que se podía hacer. Y lo tenemos en versión Essentials. Assassin's Creed Bloodlines. Seguimos con un juego de Ubisoft. Astonicia Story. Que parece que es una especie de juego de rol. A ver, juega como un honorable caballero Lloyd. Y embárcate junto a tus aliados en un épico viaje para recuperar la Santa Vara de Quimán. Estrategia de combate por turnos donde podrás combinar hechizos mágicos y poderosas armas encantadas. Aprende a dominar hasta 13 personajes. Tiene gráficos así como a los 16 bits. La verdad que es un juego curioso. Este es Tony's Story. Os digo que vamos a ver cosas realmente muy curiosas. Vamos con los ATV All Terrain Vehicles. ATV Offroad Fury Blazing Trails. Juegos de carreras de estas de quads, motocross. Juego de acción de la película James Cameron. Y lo tenemos en versión Essentials también. Luego hay otro avatar, pero que es de una serie de animación. THQ. Avatar The Legend of Ang. Master the Elements. Dice que tiene una tarjeta dentro. A ver si la trae. Pues no. Yo no veo ninguna tarjeta. Bueno, se la quedó su dueño. Bueno, ahí está Avatar The Legend of Ang. Vamos con la letra B. Empezamos por B-Boy. Un juego de baile callejero. B-Boy. Un juego japonés. Baito Hell 2000. Y es un juego muy loco. Porque. A ver. Trae como un montón de minijuegos. Y parecen como sacados de videojuegos antiguos. Fijaros. ¿Veis? Sale ahí como un juego de wrestling. Sale como un juego de baseball también. Pero así con gráficos de NES. Vamos a abrirlo ya. Ya que es el penúltimo juego. Bueno. La contra por todas. Ya de por sí. Es bastante curiosa. Vamos a sacar el disquito. Bueno. El UMD que se llama. Me dan pánico los UMDs de que se rompan. O sea. No es que sean frágiles. Pero me da la sensación. Una sensación de fragilidad de siempre. Es que portada más rara. Hoy está. Totalmente perfecto. Bueno. Aprovecho y enseñamos un UMD. O sea. Es un sistema único para la PSP. Que son unos mini discos. Que vienen en esta funda. Digamos. Plástica. Y que hay que tener cuidado con ellos. Obviamente. Vamos a guardarlo. Yo os digo que los UMDs estos los trato con un cuidado terrible. Porque me da pánico. Que se puedan romper. Aquí vemos unos japoneses en un taller de consolas. Aquí hay unos bichos rarísimos. Este es un juego totalmente locura. Total japonesa. Las máquinas expendedoras un poco raras. Tendré que mirar algún gameplay a ver si hay por algún lado. Porque realmente me ha dejado descolocado este Byte of Hell 2000. Estos son los creadores de este juego tan curioso. Y vamos a terminar ya con el último juego. Que sería el 50. Que también es una edición coleccionista japonesa. Que la tenemos por aquí. Que sería Vaquemono Gatari Portable. Vaquemono Gatari. Esto tiene también pinta de Visual Novel. De chavalas. Pues han sido los... Uy, el plástico que hace río. Los 50 primeros juegos de la colección de PSP. Creo que esto ha servido de aperitivo. Y os podéis hacer una idea de lo que os espera. Son más de 900 juegos. Vais a ver cosas muy curiosas. Muchas japonesadas. Y os recomiendo que lo veáis. Así que no os perdáis. Mañana no. Porque lo voy intercalando obviamente. Pero no os perdáis el próximo vídeo. De la colección de PSP por orden alfabético. Espero que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana. Aquí en Randy.